¡Suscríbete! Falta la compañera Sandra, la más disciplinada. Ay, esta chiquita. He hablado con su mamá, he hablado con su papá y nada, y nada esta señorita Alcázar. Zapinta es profesor. ¿Qué vamos a aprender ahora, profe? Bueno, vamos a estar todos con la fiebre mundialera. Así que hay muchas personas que me preguntan, ¿y cómo se dice en ruso esto y cómo se dice el otro? Así que clases intensivas de ruso mundialero. ¿Cómo se grita gol en ruso? Gol en ruso es gol igual. ¿Gol? ¿Gol, gol? No es Goliep, una cosa así, ¿no? Golinski, no. Golinski, no fue. Gol es gol. No, no, gol es gol. Así se escribe. Miren, les voy a mostrar la escritura de gol. Por ejemplo. Una G, tal vez. Esa es la G. Ah, bueno. No sé si se llega. Ah, ya está, ahí tenemos acá. Esa es la G. Gol. Gol. Ah, y así gritamos el gol en ruso. Ah. Pelota, balón. Pelota, balón. Pelota se dice mi H. Me lo voy a escribir mi H. Mi H. Mi H. Mi H. Mi H. Mi H. Fútbol ni mi H. Digamos, pelota de fútbol. Porque fútbol es fútbol también. Claro. Fútbol es fútbol, solo que se le da otra entonación. Fútbol mi H. A ver, fútbol ni mi H. Les voy a escribir en ruso. Fútbol mi H. Esto es la F. Es que todo el abecedario es diferente, pues, ¿no? Ah, bueno. Está, a ver, fút. Estadio. Profes, ¿cómo se dice? Estadio se dice estadión. 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 ¿Qué? Estadión. Fútbol. Son gratos. Fútbol ni mi H. ¿Qué es eso? Tienes que me estoy inventando. Esto es pelota de fútbol. Fútbol mi H. Todo eso es pelota. ¿En serio? Ah, pelota. Ah, pelota de fútbol. Eso, claro. Fútbol mi H. Pero, ¿qué haces? Me parece pelota para hacer. Fútbol mi H. Ajá. Para la pelotita. Muy bien. Para la pelotita. Para la pelotita. Para los jugadores más facilito. Jugadores y groc. ¿Y groc? ¿Y groc? No, no. Igor es otro. No, Igor no. Igor es el nombre de un jugador. Igor juega en otro. Y groc. Y groc. Y groc. Y groc. Profe, ¿cómo puedo decir? Jesús es un buen jugador. No. Vamos a entrar en toda la pantalla. No, no, no. Solo decirlo. Yo, yo sé cómo. Yo sé cómo. Crack. Crack. Solo decirlo. Jesús es un buen jugador. Jesús, oching, harochi y groc. Dios mío. A ver, vamos a perder. Pero le va a repetir mi mejor alumno. A ver, a ver. Que llegó primerito. Jesús. 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 Oching. Oching. Harochi. Harochi. Y groc. Y groc. Y groc. Mega y groc. Jesús, grocchi, harochi. ¿Groc? ¿No? ¿Y groc? No había aplazado. Jesús, oching, harochi y groc. ¿Cómo se dice? Jesús es un muy buen jugador. Es un muy buen jugador. Papichulo Monroy. ¿Cómo se diría? A ver. No, no, no. No, no. No existe. No. A ver. Un sinónimo de qué. A ver. A ver, si estuvieras en Rusia. Si estuviéramos en Rusia en este momento. ¿Qué necesitarían saber, digamos? Obviamente. Lo esencial. El saludo y la despedida. Claro. Que es esencial, ¿no? A ver. Jesús sabe ya saludar en Rusia. El Priviet. Priviet es el saludo. Priviet. Es hola. Priviet. Hola. Bien, Jesús. Priviet. 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 Y se saluda igual. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Sí? Sí, sí, sí. Podemos. A ver. Buenos días. Buenos días. Dobry jen. Dobry jen. Dobry jen. Dobry jen. Dobry jen. Y claro. Ahí si queremos sería más educados. ¿Qué es el acento ruso? ¿Se da cuenta? Ah, Jesús tiene el acento impecable. Dobry jen. Dobry jen. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Dobry jen. Dobry jen. Dobry jen. Dobry jen. Dobry jen. Dobry jen. Y buenas noches. Dobry. Noche. Dobry jen. Dobry jen. Dobry jen. A ver, aquí les voy a escribir el primer. Pero les voy a escribir con letras nuestras, digamos, para que. Dobry jen. bien y la despedida no da sida ni da sida no estoy escribiendo con letras latinas no ni da sida ni da sida ni da sida ni da sida ni claro es lo básico para donde está el baño donde venden comida quiero manchar en una hamburguesa quiero comer algo así y edad y edad es comida con eso con eso se hacen entender muchísimas gracias por visitarnos ha sido un gusto donde la pueden encontrar muchas gracias